En la vida no ha tenido sus fantasías de los días que produce el corazón y en qué espera no cuenta los días llenos de emociones hasta sentir la razón pero cuando un amor se va, tan inmenso el vacío, se cruzan, se enlazan los sentimientos lo sé porque también se ha ido el mío y no encuentro en las palabras mi caliento yo no he podido olvidarte su recuerdo bendito, no quiero que me lleven las dispensas en la fe y en la esperanza está mi abrigo y Dios está toda mi fortaleza ¡Gracias! ¡Gracias!